Tira los dados primero No hay que obviar los numeritos 8 ¿Vos salís por cualquier lado? ¿Vos salís por cualquier lado? ¿O salís por la puerta? Arriesga No, no, no me eché los huevos Salís por la puerta Salís por la puerta Bueno, está bien Ella puede Bueno, a riesgo Fue El cerebro verde con la llave inglesa en la cocina Listo, bueno, ya está ¡Bien! ¡Vamos! ¿Cuál es? ¿La carta donde está? Si Cachi Bueno, pero pará Si vos salís por la puerta Hacen 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 No, porque todos nos dieron a eso Nadie contó los cuadras ¿Quién es? El señor muere la llave inglesa en la cocina ¡Bien! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no me eché! ¡No, no! ¡No me eché! Verde, inglesa, cocina ¡Bien! ¿Qué es la puta? ¿Qué es la puta? ¿Qué es la puta? ¡Ey, morcin! ¡Vota!